¡Voy con este grado de Ávila! Comenzamos esta transmisión de Mundo Abstracto desde los estudios de Ávila al Aire. Quien les habla, Eileen Rodríguez, en compañía de Isele y Artiles. Hoy tendremos el placer de acompañarlos en este espacio junto a nuestros alumnos de tercer grado. Saludos a todos los que nos sintonizan por la página web del colegio elavila.org. Hoy nuestros alumnos expertos en arte abstracto nos vienen a hablar sobre dos grandes artistas, Jesús Soto y Alexander Calder. Bienvenidas Emily, María Ángel, Vanessa y Vera, quienes nos van a contar datos súper interesantes sobre Soto. Bienvenidas niñitas, adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy Emily LaPaula y les voy a hablar sobre la biografía de Jesús Soto. Jesús Soto nació el 23 de julio de 1923 en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Su nombre completo es Jesús Rafael Soto. Sus padres se llamaban Emma Soto y el violinista Luis García Parra. Es uno de los artistas cinéticos más conocidos del mundo. Comenzó pintando paisajes y después se dedicó a la escultura abstracta. Murió el 14 de enero del 2005 en París, Francia. Aspectos importantes de su formación como artista. Comenzó su carrera de artista muy joven. A los 16 años ya tenía su primer trabajo en el cine de Ciudad Bolívar. A los 19 años se ganó una beca para estudiar en la Escuela de Bellas Artes en Caracas. Luego obtiene un título de maestro de arte puro y posteriormente es nombrado director de la Escuela de Bellas Artes en Maracaibo. Ahora los dejo con María Ángel Reverón. Hola, buenas tardes. Yo me llamo María Ángel Reverón y les voy a hablar un poco sobre el aspecto Moiré. En la década de los 60 algunos artistas famosos pensaban que Soto solamente hacía rayitas, pero no sabían que él estaba trabajando con el efecto Moiré. El efecto Moiré es un efecto óptico que se da cuando se superan líneas con un cierto ángulo. O cuando estás, tienen tamaños ligeramente diferentes. Características sobre ese estilo de expresión artística. Al llegar a Francia se puso en contacto con otros artistas venezolanos que estaban allá. Él trabajó con los penetrables. Los penetrables se caracterizaban por ser grandes obras que eran tubos guindados del techo. Que ya no era solamente una simple obra, sino que el espectador también podía pasar y penetrar la obra. También muchas de estas obras penetrables están en el Museo de Jesús Soto en Ciudad Bolívar, que fue donde él nació. Ahora los dejo con mi compañero de Vanessa Castro. Gracias, Mari. Buenos días, yo soy Vanessa Castro y les voy a hablar sobre las obras más importantes de Jesús Soto. La esfera de Soto. La esfera de Soto se creó en 1997. Está ubicada en la autopista Francisco Fajardo, en Venezuela, Caracas. La esfera es una muestra de arte cinético. El cielo de Soto. No se sabe si el cielo es como lo creó Soto en el Teatro Teresa Carreño, pero sin duda hace volar a todos los que miran hacia arriba en el teatro. Está ubicada en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas. Cubo virtual azul y negro con progresión amarilla. Fue creado en el año 1982. Está ubicada en la estación de metro de Chacadito, en Caracas. Fue concebida como camuflaje de un ducto de ventilación en la estación de metro de Chacadito. Y el artista optó por una obra o escala urbana que pudiera verse como dos piezas separadas, integradas por la e interno de la estación, la mesanía de la estación Chacadito. Fue inaugurado por el presidente Rafael Caldera el 25 de agosto de 1973. Está a cargo del Museo del Hijo de Soto, un dato curioso del museo. Las obras que se encuentran adentro fueron todas donadas por el mismísimo escultor. Y otro dato curioso es que ese museo costó un millón de bolívares en esos tiempos. Ahora las dejo con mi amiga Vera Zambrano. Buenos días, me llamó Vera Zambrano y les voy a hablar de anécdotas o datos curiosos. A los 12 años, Jesús Soto aprendió a tocar la guitarra. Y con ella hizo muchos amigos artistas durante su juventud. Luego, cuando se fue a vivir a París, tocaba la guitarra en bares, plazas, etc. Para ganar dinero extra. En 1960, el maestro Soto ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas de Venezuela. Su teoría artística dice que todo objeto puede ser reducido a un cono, esfera, cilindro o cubo. En la escuela, quedaron siendo amigos por el resto de su vida. Para el resto de sus vidas. De hecho, en Caracas, en los años 90, los podías ver paseando juntos. Exposiciones. Soto mostró su trabajo en los museos más importantes del mundo. Como el MoMA y el Guggenheim en Nueva York. También, en el Centro Pompidou, en París. Museo de Arte de Jesús Soto. Este museo está ubicado en Ciudad Bolívar y fue inaugurado en 1975. Ahí está expuesta su colección personal, donde podemos ver diferentes etapas de su teoría artística. Guau, niñitas, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. Porque ustedes en su exposición nos mostraron un video en el que estaban en la esfera de Soto. ¿Ustedes ya conocían la esfera de Soto o fueron simplemente para la exposición? No la habíamos conocido. Bueno, yo no la había conocido, pero me encantaría, me encantaba. ¿Te encantó? Sí, me encantó ir. Yo, y aunque si nos tuviese que exponer, igual tú, igual quisieras ir. Te hubiese gustado ir. Y tú, Verita, cuéntame, ¿qué nos ibas a decir? Yo la veo cuando paso por esa calle y me gustaría ir. Y como me tocó exponer de Jesús Soto, fuimos y estaba muy feliz que fuimos. Yo la había visto también por esa calle, pero no me había bajado así en esa parte. A tomarme fotos, ¿verdad? Yo sí la conocía y yo sí me había bajado a tomarme fotos. Y casi toda mi familia la conoce porque casi toda mi familia se ha tomado fotos ahí. Yo sí he ido y la conozco. Ok. ¿Lograron conocer la que está en el Teatro Teresa Carreña? No. No, no se lo pierdan. Tienen que ir a verla. De verdad que es un espectáculo. Tal cual te hace volar y pensar que estás viendo el cielo. Pues sí. Muchísimas gracias, niñitas, por sus datos súper interesantes sobre Soto. Vamos con un poquito de música y regresamos después con Alexander Kaller. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, niñitos! ¡Muchísimas gracias, niñitos, por acompañarnos el día de hoy! La semana que viene regresaremos a las 8 de la mañana con dos nuevos artistas. No se lo pueden perder porque además es el cierre de todos estos artistas superinteresantes que hemos estado trabajando este lapso. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego y feliz día para todos.